¡Suscríbete al canal! Una cuenta en línea dedicada pa' todos esos raperitos Esos los que dicen que en la lista siempre son los primeritos Tanta pos y tanta groupie que te trata de hermanito Le diste una mano y se olvidan rapidito Se jactan de que tienen los cojones, se computan al capone Solo son bocones los tremendos maricones No viviste tres carajos de hip hop, luego dices que tú vives por el rap Escribe demasiada porquería en cada track Tú sabes no es lo tuyo así que déjanos las rimas a los crack Salpica pa' tu casa preocuparte por tu look Y escribir tanta mierda en el Facebook A ponerte nombrecitos, comentar estupideces con tus patas voceritos ¿Qué pasó? ¿Armaste tu grupo y te fracasó? Pa' que veas que esta mierda no es tan fácil Tu ritmo es tan frágil Para las orejas y escúchame compare Es hora de empezar con el estrabe La lista está completa, es por eso que tu nombre aquí no cabe Pa' toda esa gente que no sabe NBC verso libre está El que se viola esta pista Dicen que son rey de la tarima Que todas las mujeres lo persiguen porque rima Dime quiénes son para bajarlos en prima A todos los muñecos que están hechos en plastilina No Dicen que son rey de la tarima Que todas las mujeres lo persiguen porque rima Dime quiénes son para bajarlos en prima A todos los muñecos que están hechos en plastilina Alucina demasiado ese pobre desquiciado Le dice a medio mundo Yo soy el rapero del momento Me conozco a todos, tengo fotos y te juro no te miento Pero la movida no lo tasa al tremendo angurriento Se computa ese rapero porque dice es callejero Dice que en su barrio lo conocen de maleante ¿Y tú piensas que eso te hace buen cantante? Piensa un poquito y cranea Porque la respuesta te lo dejo de tarea Que tienes varios temas Que es mucho mejor que el de los demás Lo tuyo es mejor porque el resto son tonteras Vamos a comprobarlo cuando quieras Tú le traes tan mierda que no quieres enseñarlo Pero pones el pretexto no hay estudio pa' grabarlo Yo te pongo el mío y te regalo tiempo pa' escucharlo Que no tienes tiempo y que buscas calidad Deja de engañarte con tu falsa realidad Hazte un favor y retírate del rap He sido buena onda mucho tiempo Pero los errores del pasado me han cambiado Lo siento No, no, no Dicen que son rey de la tarima Que todas las mujeres lo persiguen porque rima Dime quiénes son para bajarlos en prima A todos los muñecos que están hechos en plastilina No, no, no Dicen que son rey de la tarima Que todas las mujeres lo persiguen porque rima Dime quiénes son para bajarlos en prima A todos los muñecos que están hechos en plastilina No, 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 no